Reina del carnaval de las palmas de Gran Canaria, Lola Ortiz Luque. Ha sido increíble, emoción muy fuerte. Con muchos nervios, al final nos abrazamos los dos. Que me brindaban el amor y la pasión. Y a bailar, todo el mundo bosta el compás de los cueros. Sintiendo la llamada, me pasa y se va. Cuando te pienso junto a mí. Sintiendo la llamada, me pasa y se va. Sintiendo la llamada, me pasa y se va. A Manolo Vieira. Manolo Vieira es eterno, es parte de nuestra historia. Ella siempre tiene la razón, un soco no la tiene. ¿Cómo dice? Busca una bogada, mi favor. Las palmas suenan, suenan.